Los Jedi son los principales protagonistas del universo de Star Wars. La Orden Jedi se representa como una antigua organización monástica, académica y meritocrática. Actualmente, las películas siguen siendo populares para una gran variedad de edades y recientemente se lanzó una nueva película por parte de la franquicia, siendo todo un éxito en taquilla. En esta ocasión, nos permitiremos abordar un poco sobre los rasgos característicos de estos increíbles personajes. Los Jedi creen en la Fuerza Viva Los Jedi creen en una energía universal invisible llamada la Fuerza, también conocida como Fuerza Viva o el Lado Bueno o el Lado Luminoso. La Fuerza es una presencia espiritual viviente que nos rodea, nos penetra y une toda la materia del universo. La Fuerza es el alma de todos los seres vivos, existe en todas partes. Los Jedi creen que les permite a las personas tener libre albedrío y elección, pero que el destino también juega un papel en sus vidas. Los Jedi creen que hay un lado oscuro. Los Jedi creen que el lado oscuro existe, pero se niegan a detenerse en él o seguirlo o usarlo de alguna manera. El lado oscuro es una energía negativa, también conocida como poder negativo o energía oscura. El lado oscuro se considera malvado, negativo, lo opuesto al bien y nunca debe ser seguido o usado por los Jedi. Los Jedi solo sirven a la fuerza viva y nunca sirven al lado oscuro de ninguna manera o forma. Se toman muy en serio su servicio a la fuerza y no son buscadores de emociones ni aventureros. Son serios acerca de seguir las enseñanzas Jedi en sus propias vidas, porque conducen al crecimiento personal y les ayudan a ser conscientes de su conexión con la fuerza viva que está dentro. Ciertos Jedi son más fuertes con la fuerza que otros. Los Jedi en general son individuos fuertes con la fuerza. La fuerza está en todos ellos. Sin embargo, creen que la fuerza es extra fuerte en ciertos Jedi, mucho más que en otros. Los Jedi viven el aquí y ahora y no tienen estrés sobre el futuro o el pasado. Esto no es tan fácil como parece, porque la mente siempre corre hacia el futuro o hacia el pasado. El contacto con la fuerza viva siempre ocurre en el momento presente. La mente es nuestra herramienta y necesitamos detener el pensamiento incesante y la charla mental que proviene de la misma para estar conscientes del momento presente. Se necesita controlar la mente y no dejar que ella nos controle. Pueden sentir la fuerza. Los Jedi son individuos sensibles. Usan y confían en sus sentimientos e intuición. Son intuitivos y están en contacto con el núcleo de su ser. Están en constante meditación, porque la meditación es claramente una parte del estilo de vida de Jedi. Ellos creen que se puede lograr una mente tranquila a través de la meditación y la contemplación. Los Jedi necesitan meditar con frecuencia para despejar sus mentes. Nuestras mentes, como las esponjas, se contaminan del mundo y deben limpiarse a diario. Incluso, absorbemos cosas de quienes nos rodean, de nuestros entornos, de los alimentos que comemos, etc. Por lo que es importante mantener una mente tranquila, enfocada, clara y meditar diariamente. Los Jedi tienen una conciencia. Los Jedi practican un autoexamen de conciencia. Mantienen sus pensamientos positivos. Una actitud mental y positiva es saludable tanto para la mente como para el cuerpo. No todos los pensamientos que aparecen en nuestra cabeza son en realidad nuestros, ya que los pensamientos pueden originarse de muchas fuentes en todo el universo y no solo de nuestro cerebro físico. Tenemos que discernir para poder eliminar los pensamientos malos y negativos. Incluso, la comida y las cosas que bebemos pueden influir en nuestros pensamientos. Por lo tanto, siempre debemos ser conscientes de nuestras acciones. Hay una vida después de la muerte. Los Jedi creen que el alma sobrevive a la muerte. Tratan de no verse afectados por la partida de un amigo. Siempre habrá algo de duelo, lo cual es natural. Pero los Jedi evitan los extremos del duelo que pueden ser tan debilitantes, negativos y destructivos. Confían en la fuerza para cuidar a sus seres queridos. No podemos dudar que aunque sean personajes ficticios, algunas de sus características no están nada mal para practicarlas. Esperemos que te haya gustado este video del día de hoy. Y cuéntanos, ¿tú eres un fan de la saga de Star Wars? No te olvides de activar notificaciones. Hasta la próxima, Estilocratas. Nos vemos en un nuevo video. Amigos, este ha sido un año 2019 muy provechoso para nosotros. Espero que también lo sea para ustedes. Y queremos que el 2020 sea más provechoso. Queremos seguir viéndonos. Queremos seguir viéndolos. Vamos a aumentar todos los temas. Vamos a abundar muchísimo sobre el tipo de cosas que decimos para que todos y cada uno de nosotros logremos ser mejores personas, mejores hombres y mejores estilocatas.